Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos el placer de conversar esta mañana con don Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Me choca cuando me dice don. Pues se lo quito, Antonio Almonte. Saludos, Oscar. Toñito. Sandoval. Ministro. Mire, estamos... Después que un hombre tan formal, Dani. Y ya él está sin corbata también. Yo no sé lo que está pasando. Ahorita viene Isacabana ya aquí. No, es que me imaginé que iba tan cerca de Luisín. Yo creía que hoy era la que se va a poner en este show. El show es de los viernes. De los viernes, de los viernes. Ayer una cantidad impresionante de gente en Montecristi, que estaba el ministro allá también en el acto del presidente, en la inauguración de la terminal del puerto. La gente que pidió canciones a Luisín parecía un dios. ¿Y qué es eso, dios mío? Mire, cuéntenos, cuéntenos de ayer. Nosotros hacíamos una evaluación en lo que podíamos sobre esa actividad de ayer que encabezó al presidente de la República. Y en su condición de ministro de Energía y Minas, quisiéramos que usted nos evalúe lo que eso significa, la proyección que pudiera tener para el país. Bueno, yo creo que puedo, son muchas cosas, pero quizá lo que puedo hablar con mayor propiedad es la parte que tiene que ver con el sector de energía. Una buena parte de las horas que tuve en Montecristi ayer, y particularmente en Manzanillo, fue recorriendo la construcción de la planta de generación de 414 megas, que está en una fase bien avanzada y que realmente revela, por discusiones en casi dos horas que tuvimos con los ingenieros y el equipo de construcción, revela también un proceso con gran calidad, con un buen nivel de ejecución y con buenos equipamientos. Y esa planta definitivamente en algún momento, a mediados del próximo año, debe entrar en ya, si no en prueba definitiva, puede ser línea ya de producción de energía. Eso será un aporte muy significativo. Yo lo he escuchado a usted hablando de la importancia de la seguridad energética en el país, eso es cierto. Estamos hablando no solo de 414 megavatios, sino también de que esos 414 megavatios, si usted le suma otra unidad de 130 megavatios que está construyendo CEPEN y que está bien avanzada también para ingresar a principios del próximo año, podríamos hablar de que nosotros al final del año 2025, el país podía tener más de 540 megavatios en línea nuevos, energía nueva como se dice, es decir, adicionales a las que existen. Lo cual aseguraría, por algunos años más, una capacidad más tranquila de satisfacer la demanda pico anual en el país, que cada vez crece. Y estaríamos en condiciones de esperar un poco más tranquilos la conclusión del gran proyecto del 800 megavatios en Manzanillo. Tal y como ustedes señalan, es una obra fundamental desde el punto de vista del desarrollo general y del equilibrio en la capacidad de acumulación de depósitos de combustible, distribución de gas y de generación, y también de transmisión de electricidad, porque incluye una línea de 345 megavatios en el norte del país, que hace tiempo debió impulsarse, pero bueno, estamos en desarrollo en esa fase. Ministro, permítanos brindarle la taza de café Santo Domingo. Ministro, en cuanto a esta planta, allá por allí recogimos que parte de los retrasos, no retrasos, digamos que no entrar antes, la fecha original era a final de este año, por un tema de la línea de transmisión, que tuvo unos pequeños retrasos puntualmente. ¿Están resueltos los retrasos, los elementos que lo provocaron? No, porque, digo, se está trabajando en eso, pero quiero decir que esa no es la causa efectiva, porque nosotros que estuvimos ayer varias horas en la planta recorriendo toda la serie de construcción, a esta todavía le falta como un año casi de trabajo. Ah, sí, de construcción. La planta misma lleva todavía mucho trabajo por hacer, ni siquiera todavía ha terminado la facilidad de gas. Ah, sí, es cierto. Bueno, la línea de transmisión está siendo construida por una firma contratada por los mismos constructores de la planta, en un acuerdo con ETED, con la empresa de transmisión eléctrica. Pero la ETED es que va a controlar esa. ETED supervisa, y es la que la va a controlar después que la construya, es un arreglo que la ley lo permite, que tú la construyas, y después ETED es que la administra. Lo que hemos tenido es algunos temas de tipo medioambiental, porque esa ruta de 130 kilómetros, más o menos, es una ruta que pasa por diferentes lugares. Va de Pellosalcedo a Guayubín, y de Guayubín va al Naranjo, pero en su ruta, pues, pasa cerca o atraviesa zonas, algunas de ellas protegidas, zonas de amortiguamiento, zonas que tienen requisitos ambientales bien estrictos, sobre todo por el pase de líneas de transmisión de alta tensión, y entonces eso es lo que ha generado algunas dificultades, pero se ha estado trabajando, y no hay una parálisis de los trabajos de líneas de transmisión por eso. Porque si tú tienes algunos kilómetros con algunas dificultades, pero son 130, tú puedes seguir avanzando en el proceso de construcción. Pero sí hemos estado preocupados por garantizar que la línea de transmisión esté ready para cuando los trabajos de la planta se terminen. Por otro lado, ministro, la parte relativa a la distribución y comercialización como parte de una reforma del sector eléctrico, le pregunto a usted algo que le preguntaba al presidente ayer en la semanal, ¿cuál es la visión del gobierno con relación a la participación del sector privado en la solución de ese talón de Aquiles que el primer presidente le llamaba ayer, que tenemos el sector eléctrico, que es la distribución y comercialización? Mira, a mí me ha gustado mucho, yo te agradezco incluso, la referencia que hiciste inicialmente cuando hablaba con el presidente ayer, en la semanal, cuando destacaba la participación privada en el desarrollo de todos estos proyectos de generación. Porque ha sido así. El sector privado ha respondido a los estímulos que el gobierno ha dado, que ha sido estímulo modesto, porque se ha concentrado esencialmente en garantizarle transparencia en los procesos de licitación y de negociación de contratos y concesiones. Es decir, generada la confianza en el inversionista, que es lo que ha permitido el caso de Manzanillo, Energía 2000, el boom de las renovables y el boom de la inversión extranjera directa en energía, que ha sido récord desde el punto de vista histórico. El sector energía ha liderado, junto con Turismo, la inversión extranjera directa en los últimos años. Y eso no es más que expresión de confianza. Y ese es el estímulo que el gobierno ha dado. Y además, está CEPEN, como usted lo mencionaba, está el grupo RISEC, que está haciendo aquí en Andrés, Bichini, en la zona de AES. Y un poquito más humilde, en Pimentel, también la ESA ha hecho recientemente, inauguró una pequeña unidad. Y bueno, hay todo ese esfuerzo. Bien, entonces, lo mismo o algo parecido podría aplicarse en el sector de distribución. Yo quiero decir, en términos, si se quiere, estrictamente personales, que desde que yo estaba en la Comisión de Energía del PRD, no el PRD, el PRD, yo proponía la necesidad de incorporar gerencia privada en la operación y mantenimiento de las empresas distribuidoras. Lo reiteré después. Y usted lo dijo aquí en el programa, en uno de los dos primeros programas que usted vino, lo señaló. Y lo reiteré después, y logramos que el candidato presidencial Luis Abináez lo acogiera en el 16 y en el 20. Y está en el programa de gobierno. Lo que sucede es que las circunstancias en que llegamos, en medio de la pandemia, no permitía, no era adecuado, acababa de llegar, iniciar un programa que podía entenderse de privatización de activos del Estado. Entonces, fuimos prudentes y después las cosas se desarrollaron como ustedes conocen. Llegado este momento, yo reitero mi punto de vista, lo que sucede es que el tema de dar ese paso inmediato requiere prepararlo. porque es un tema que tiene que ser, es complejo. Estamos hablando de las, de las concesiones o de la licitación de la distribución de todo el país, el servicio de distribución eléctrica en todo el país. Hay un tema tarifario, hay un tema operacional, técnico, de subestaciones, de equipamiento, de redes, que tiene unos costos. hay un tema de comercialización. Entonces, la estrategia es la licitación para la contratación de firmas especializadas. Ahora bien... Como gestores, no como inversionistas. Como gestores, es decir, de operación de toda la infraestructura técnica de la distribuidora y también de la gestión comercial. Ahora bien, ese es un proceso solicitatorio que no está armado y que tendrá que ser sobre la base de contratos también bien detallados. Y además, hay otras cosas primero que hay que organizar en las empresas distribuidoras antes de disponer de eso y por eso el presidente le dice estamos trabajando en un plan que antes de finales de este año será anunciado al país. Porque implica, no es como la reforma política o la reforma fiscal sobre la cual el Estado Dominicano y la política dominicana tiene grandísimas experiencias y hay muchos paquetes de reformas pre-hechos y reconocidos en política también constitucional. Ahora, en el caso de una reforma en un sector de infraestructura tan delicado como es la distribución es un poco más complejo. Pero se está en eso y no hay una cerrazón en lo que se refiere a la participación del sector privado. ¿Y usted que eso pudiera estar listo antes de que termine el año? Eso dijo el presidente de acuerdo a los trabajos y al nivel del proyecto puede ser que antes se anuncie antes. Mire, para aprovechar también la condición de, ministro, de energía pero también de minas. Falcon Bridge, ministro, ahí hay un conflicto que parece no encontrar solución de momento, deudas, una afectación puntual en la dinámica económica de Bonao. ¿Cuál es la información y el plan que tiene el gobierno para abordar la situación de Falcon Bridge? Bueno, en primer lugar debo decir que es bueno explicar a la sociedad que Falcon Bridge es una empresa minera que ha tenido en diferentes momentos en su historia paradas de operación por tres y dos años. Las tuve en el 2008 hasta el 2011 después tengo entendido que en el 2013 estuvo una parada otra vez hasta algo así como el 15, el 16 y después ha tenido otras paradas. ¿Con circunstancias de cumple, ministro, similares a esta que ha producido el impacto igual? En el fondo similares. Las razones básicas de esas paradas han sido que Falcon Bridge la operación minera de Falcondo depende mucho, su vida depende demasiado como siempre de los precios del ferroníquel en el mercado internacional y de los costos operacionales. Son dos variables. Resulta que el tipo de tecnología que utiliza Falcondo que es la llamada pirometalurgia que fue diseñada y está operando desde los años 70 es un tipo de tecnología que consume demasiada energía para producir unidad del producto. El 66% de los costos directos de operación de Falcondo lo determina el precio de la energía. El costo de la energía y ese costo de la energía está asociado íntimamente al precio de los combustibles derivados de petróleo. Cuando los precios de petróleo suben, los costos operacionales directos suben y si eso se combina con una reducción del precio internacional sencillamente la operación es absolutamente dificitaria y lo que han hecho en las ocasiones que eso ha ocurrido es una parada. en estos casos hay un cambio estructural en el mercado internacional en lo que se refiere al mercado del ferroníquel con la participación de China, de Indonesia y de otras naciones que han producido un vuelco en cuanto a su capacidad de abastecimiento de níquel en el mercado mundial y por consiguiente han ido sacando poco a poco a empresas que contienen tecnología como es el caso de la Falcon Bridge. se ha propuesto que hay y se conoce desde hace mucho tiempo otro tipo de técnica de producción llamado hidrometalurgia que tiene una serie de novedades técnicas pero no tan nuevas porque son viejas en el mercado mundial que se establece que esa tecnología puede ser más productiva y tener un requerimiento menor de consumo de energía para producir el ferroniquio ahora hay otro problema de fondo con relación a Falcondo y es el tiempo la expectativa de tiempo que tienen las reservas de las lomas de Borao hay que plantear a alguna gente que lo de Falcondo ahora es un chantaje para que le permitan la explotación de Loma Miranda si pero sin embargo las negociaciones y discusiones que se tienen ese tema no ha sido colocado sobre la mesa y no ha sido colocado sobre la mesa porque para el gobierno no es un tema a considerar y ellos tampoco lo han colocado sobre la mesa vuelvo y digo hay un tema de incertidumbre con relación a las proyecciones de la la duración que pueden tener las reservas que se conocen para para que sean productivas y quien lo determina bueno nosotros digamos el estado a través de la dirección general de minería y el ministerio de minería tiene algunas estimaciones pero sobre todo nosotros estamos y también la empresa ha hecho sus estimaciones esas estimaciones de cuanto al tiempo que podía estar Balcombril produciendo de manera significativa y con beneficio esas estimaciones oscilan entre 5 y 10 años dependiendo de la tecnología que se introduca ahora porque eso es relevante porque las inversiones que se requieren para una nueva línea de producción con nueva tecnología tiene mucho que ver con que tiempo de vida me queda con minerales entonces hay esa situación quiero decir además que el gobierno le ha dado seguimiento y ustedes recuerdan que a principio de año intervinimos a través del ministerio de trabajo para garantizar que los trabajadores los empleados sean les fueran pagadas sus prestaciones en este caso navideñas y después su salario ha habido un despido de una buena parte pero hay un esfuerzo por tratar de ver cómo se recupera Falcón dos están esas negociaciones Falcón la representación del estado la tiene no el ministerio de Negeminas sino el ministerio de Hacienda desde el año 2019 mediante el decreto 270 las acciones que son el 10% aproximadamente las acciones de Falcón son propiedad del estado y quien la tiene y representa es el ministerio de Hacienda que también participa de alguna manera en las relaciones corporativas con los ejecutivos del Falcón Gris ministro como sabemos o cuando pudiéramos saber sobre el oro de San Juan lo de la loma de Romero dice un compañero suyo Ramón Alburquerque que hay mucho oro mucho oro como sabemos bueno oro hay es decir eso hace mucho que está determinado la presencia de oro importante en las entrañas la loma de Romero escúseme ministro oye entonces y porque los sanjuaneros algunos se oponen otros no si hay tanto oro y puede ser de beneficio para ellos y para el país es un yacimiento aurífero digamos de importancia que se tengan informaciones no es comparable con la barra pero es importante fue probado se hizo la exploración se presentaron los resultados se solicitó la explotación la licencia de explotación en el 2015 el gobierno de Danilo Medina no procedió y ahora se está en la fase de bueno en la gestión de nosotros también pero yo tengo que decir con toda sinceridad aquí que un factor fundamental que ha afectado su desarrollo ha sido una oposición que en un momento estuvo bastante calgada a la explotación del yacimiento minero las cosas se han ido mediante la prédica las gestiones nosotros mismos personalmente yo he ido a San Juan a explicar la importancia el viceminiterio de mina ha estado allá se ha pasado semanas hemos hecho contacto explicaciones con los diferentes representativos la empresa misma Gold Quest cambió la representación de la República Dominicana y tiene una persona muy activa y muy de mucha experiencia explicando y nosotros consideramos que debe de haber unas condiciones pronto para que se pueda hacer pasar a la fase usted ha hablado con los ambientalistas y en eso quiero decir lo siguiente sí con los ambientalistas quiero decir lo siguiente que muchas veces se malinterpreta yo soy un abanderado de la explotación minera yo respaldo la explotación minera la minería obviamente es responsable porque si hay un yacimiento minero en la puerta del conde yo no voy a decir que hay que explotarlo depende de la racionalidad de eso en segundo lugar nosotros somos un país que no es un país minero es un país con recursos mineros y yacimiento minero y industria minera muy limitada nosotros somos una nación que pero en comparación con otros países vecinos no bueno está bien pero en comparación con los donde hay mucha minería en Sudamérica en Sudamérica si no yo quiero decir yo quiero decir que aquí tenemos tres empresas mineras metálicas importantes nada más y de esa empresa que Falconbridge y Lavarri más del 70% de la de la producción minera y los ingresos mineros dependen de dos cuando esa doble va mal hay problema que pasa que hay identificados recursos importantes o se sospecha de recursos importantes que están a fines de exploración nosotros tenemos que manejar con mucho cuidado no podemos dejarnos acorralar por algunos ambientalistas radicales a veces y racionales pero también hay ambientalistas racionales que tienen razón y tenemos que evitar que la minería en República Dominicana derive en hechos que después le afecten más que lo que le beneficie ministro en ese sentido es que hemos sido cuidadosos hace poco Lucien fue testigo de esto en Washington un reconocimiento que le hacían al presidente el presidente hablaba con la prensa justamente hablaba de el oro de San Juan de la loma de los romeros en San Juan y decía el presidente que una manera que él veía rápida de agilizar este proceso era con una nueva ley de minería incluso puso fecha dijo que es probable que eso se pudiera aprobar incluso en el periodo de la transición antes de agosto le pregunto yo que hay con eso que se ha bueno nosotros yo tengo que decir con toda responsabilidad nosotros a menos de un año después de llegar o sea meses después de llegar al gobierno elaboramos y propusimos una nueva ley minera depositamos en el congreso después de pasar por una ronda de discusiones con entidades del sector minero finalmente luego de ese tiempo hubo algunos agentes o algunos empresarios del sector minero que dijeron que había cosas que no habían consultado bien y volvimos a abrir otra ronda el año pasado de discusión y consulta y finalmente depositamos otra vez de nuevo ese nuevo proyecto de ley minera que está en el despacho de la consultoría jurídica de la presidencia y que está ready para ser sometido al congreso nacional pero nosotros iniciamos el proceso a los meses de llegar al gobierno de una propuesta de ley minera como también está en el congreso en el senado una propuesta de modificación de la ley general de electricidad actualizando la parte regulatoria y legal del sistema eléctrico dominicano ministro pedernales y tierras raras usted en su momento se refirió a eso se ha avanzado con los estudios que tenemos ahí mire con relación al caso de tierras raras yo he sido bastante si se quiere prudente o conservador mire desde hace más de un año el ministerio de energía y mina junto con la dirección general de minería y servicios el único nacional ha estado trabajando con base en un acuerdo con el ejército con técnicos ingenieros del cuerpo de ejército norteamericano el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano a través de la embajada norteamericana en el país hace ya un tiempo y en esas campañas de investigaciones de técnicos americanos y técnicos nuestros en la reserva fiscal ávila en pedernales se no tomaron alcobantes más o menos se ha encontrado se encontraron concentraciones relevantes de elementos de tierras raras en muestras que se fueron tomando en diferentes lugares no se trata de decir encontré tierras raras sino en qué proporción aparece en cada porción y en cada porción digamos de tierra o muestra que usted y cuál es la riqueza de la tierra le voy a decir ahora mismo nosotros se enviaron a Estados Unidos el mismo cuerpo de ingenieros envió decenas de muestras a laboratorios estándar norteamericanos y los resultados fueron extraordinarios en lo que se refiere a la riqueza de elementos de tierras raras por cada gramo o por cada proporción de la muestra y eso indicó una concentración casi anormal y muy superior a la mayoría de concentraciones que aparecen en muestras en otras naciones incluyendo muchas regiones de China después de eso lo que se decidió fue el año pasado el presidente decidió crear una unidad especializada de tierras raras en el ministerio de energía y mina y se creó y esa unidad especializada está trabajando desde el año pasado es una unidad que cuenta con unos cuantos ingenieros geólogos de primera línea especialista en proceso de exploración tiene también un cuerpo de técnicos tiene un presupuesto especial hemos comprado equipamientos hemos hecho casi 30 licitaciones para adquisición internacionales hemos contratado un laboratorio estándar más rápido le estoy diciendo hemos contratado un laboratorio estándar en Canadá en Vancouver que ha acreditado internacionalmente que es el que no hace la mayoría los análisis motivados por el análisis que se hizo del valor de esa tierra claro pues que inmediatamente el presidente dipuso el desarrollo de una estrategia fast track para el tema después hemos contratado un campamento en Pedernales que es donde operan los técnicos y los ingenieros nuestros que se internan en las áreas y entonces ya llevamos un trabajo de toma de muestra un trabajo lo que se llama calicatas o trincheras hemos contratado máquinas que van a iniciar a principio del mes que viene perforaciones para caracterizar a profundidad en diferentes puntos y tenemos el siguiente calendario estimamos que a principio de año es decir a enero del 2025 ya habremos terminado esta primera fase que se llama de estimación de recursos de tierra rara en todo el yacimiento y que en el transcurso del 2025 es decir antes que finalice tendremos ya lo que se llama la estimación de reserva de tierra rara que es lo que le va a permitir al gobierno decir al país decir tenemos un yacimiento de tal valor de tal manito y a partir de ahí entonces vendían negociaciones con quienes correspondan para la construcción de las facilidades de explotación o de procesamiento lo que se llama planta ahora explíquenle a Freddy que es lo que es la tierra rara para que sirve la estimación que tienen los expertos nacionales americanos e incluso extranjeros que han estado aquí trabajando en el tema con nosotros es de que podría ir dependiendo de la caracterización que se termine tener reserva que podrían podrían estar entre 60 y 70 mil millones de dólares en ese yacimiento de tierra rara para la fabricación de microchip esa parte nosotros la hemos manejado como ustedes han visto con mucha prudencia ni siquiera la utilizamos como un recurso propagandístico de campaña porque es muy serio y primero tenemos que todo lo que yo he dicho está sujeto a que terminemos esta fase primera que va a permitir en enero decirle cuál es la estimación de los recursos batería para carros eléctricos toda esa cosa Freddy a partir de ahí si no y sobre todo para el microelectrónico y también para dispositivos militares extremadamente importante eso es una buena noticia ministro agradecemos que nos haya acompañado en el día de hoy le deseamos mucho éxito esperamos que los tuiles del presidente no manden no lleguen que sean favorables que sean favorables que no lleguen a Villasmeya mire tú sabes que cuando uno está en una situación de que lo que me den yo bueno lo despedimos mañana en el sentido de exposiciones hasta lo que sea lo que sea mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada en la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.